Whatsapp, Google Maps, Cat Selfie y Angry Birds Star Wars 2 en el minuto softón. Whatsapp para iPhone se actualiza. Como ya sucede en Android, la aplicación se podrá descargar gratis, pero habrá que pagar una cuota anual para utilizarla. Si ya la tienes instalada, no te preocupes, ya nunca tendrás que pagar por ella. Además, ahora te permite guardar copias de seguridad de tus conversaciones en la nube, gracias a iCloud. Google Maps 2.0 llega a iOS. Por fin se estrena la versión de iPad de la aplicación de mapas más famosa. Por si fuera poco, Maps 2.0 incluye todas las novedades de diseño que Google presentó hace un mes en Google I.O. Cat Selfie es la sorpresa de la semana. La aplicación pretende crear un sistema para que tu gato se haga sus propias fotos. Para conseguirlo, una luz fosforescente aparecerá en la pantalla. Cuando tu mascota la toque, activará la cámara frontal de tu iPhone o iPad y ¡tachán! Tu gato se habrá hecho su primera foto. Aunque hay que recordar que no son profesionales. Angry Birds Star Wars 2 ha anunciado. El juego tiene dos importantes novedades. La primera, los nuevos pájaros y niveles están inspirados en las precuelas de la Guerra de las Galaxias. Y la segunda novedad, convierte tus muñecos de Angry Birds en personajes del juego. Igual que Skylanders. Angry Birds Star Wars 2 llegará el 19 de septiembre a iOS y Android. Toda la información ampliada en Softonic.